Hey, hola a todos gente que estáis, soy MrClerod Y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial, estaréis viendo un cambio de ángulo de cámara Y es porque estoy grabándola con una cámara mucho mejor la introducción de este vídeo Ya que vais a ver pues mi nuevo mando competitivo para jugar a Fortnite Es un mando totalmente increíble, ¿vale? Al estar ahí la cámara pues... Es un poco raro, ¿no? No estar mirando a esa Así que si miro para allá algunas veces, pues lo siento, ¿no? Así que nada, antes de empezar gente ya sabéis dejar un licazo que se agradece un montón Y vamos allá Tengo por aquí el mando, ¿vale? El mando es de XControllers Y la verdad es que es una pasada, yo ya lo he visto Así que nada, ahora vais a verlo vosotros, ¿vale? En 3, 2, 1 Pues sí gente, este es mi mando competitivo nuevo La verdad es que está bastante, bastante guapo Y no descarto, ¿vale? Que lo cambie un poco Ya que no estoy acostumbrado a utilizar las palancas Así que seguramente se las quite Y luego también a lo mejor modifico algunas cosas más Si acabo modificando un poco más el mando, ¿vale? Acabaré subiendo otro vídeo diciendo que he modificado Como sería un mando perfecto para mí, ¿vale? Y de momento ya digo, me han mandado el mando de Heretic Que está súper, súper chulo Que es de XController, la verdad está bastante guapo Como podéis ver también los joysticks Pues están hundidos hacia adentro No sé si se puede apreciar, ahí está Están como hundidos hacia adentro, están guays Y nada, la verdad es que está guapo Así que tengo muchas ganas de probarlo Y a ver si podemos conseguir una victoria con él Así que nada gente, ahora sí que sí Vamos a por una victoria Hasta ahora Vale gente, estamos por aquí con el nuevo mando Vamos a darle caña Vamos a ir para el latifundio letal Y nada, vamos a ver si podemos ganar La primera partida Seguramente pues manqué un montón Porque no estoy acostumbrado ahora A tener las palancas detrás Y le daré sin querer, ¿no? Los PvP y todo el tema Así que seguramente manquémos un poco Cuando estemos en PvP y tal Apretaré el mando y de repente ¡Pum! Palancazo Y... ¡Hala! Recarre Así que bueno, vamos a ver si podemos ganar, va La verdad es que Creo que voy a pedir que me quiten las palancas Porque es que las palancas Para mí no me sirven para nada Simplemente me sirven para que me molesten Porque como no la se utiliza Ni de esto Ni la he utilizado en mi vida Pues simplemente me sirven para eso, ¿no? Para molestar las palancas Así que... No lo sé, no lo sé Ya veré qué hago Madre, un tío de viento Le han disparado desde la casa, creo A este tío O no Ahí huye el tío Qué guapo, ¿no? Solo por la espalda sabe disparar eso Buenísimo, ¿no? Míralo, el tío Solo estar por la espalda Madre mía Qué habilidad, oye Toma En tu cara Nada, y otra vez huye Es que no sé Venga Deja de huir, hombre Vale Vale No sé dónde está el otro, la verdad Míralo, está ahí Siga ahí el tío Bueno, el pago tiene un montón de esto ¿Eh? De escudo Le hemos quitado el escudo, creo Si no me equivoco Ni idea dónde está Esa yo, vaya Aquí está Muerto Menos mal que la gente con los zombies salen en estas situaciones Como que están súper empanados, ¿sabes? La gente empieza a matar zombies Yo también, o sea Yo empiezo a matar zombies Y es, vamos Y es como más me matan Empieza a matar zombies Y de repente Me viene un tío por la espalda Y me deletea Vamos a pillarnos esto Vale No sé si habrá alguien más o qué Yo creo que nos vamos a ir ya Es de aquí Mira, hay gente por ahí Vamos a por él Pillamos esto Volamos un poquito Y Y lo matamos Hola, buenas tardes Hola Vale, pillamos la asistenciada Y con esto podemos matar Vale Esto por aquí Lanzagravaza no lo voy a pillar No me gusta Dame esto Dame esto Y dame esto Aquí A ver si me suelta en otra poción Otra poción de escudo grande Vale Vale, tenemos 10 minis Tenemos, madre mía Tenemos de todo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Y Y nos vamos Vale, 3 kills Vamos a intentar, yo que sé Hacernos bastante kills Esta partida Eh, ya digo Estoy con el mando nuevo Así que Manquearé más de lo normal Pero bueno Mira, hay un tío ahí Es casualidad Qué guay Vale El tío se para aquí No sé quién me está disparando Pero creo que es de arriba Ya ves No voy a poner lanzar calabaza este, tío Ah, que tengo otro tío aquí Y me dispara a mí Es que es lo que hay Nada, tío Joder ¿Por qué me dispara a mí? El tomate está súper empanado Madre de Dios Nada, tío Si es que Está súper pesado, señor Tío Dame esto Ese tío es súper pesado Y súper campero Porque el tío no va a venir Ni, vamos Ni aunque le paguen, yo creo Eh, otro más Pero, tío Dejarme en paz No sé si es el de arriba O otro He hecho el de 17, tío Madre mía Me han robado ahí Me siento robado Creo que este tío se ha ido El de arriba Creo Bueno, o era este No lo sé No estoy seguro No sé si será este O se ha pirado Pero arriba no está ya Así que Vamos a subir un poquito Y vamos a utilizar Lo de volar un poquito Vale Pues GG, gente No hemos tomado el sorbete Lo malo es que no nos va a curar O sí A ver, 92 92 Vale, ya está Ya nos deja de curar Vale, corre, corre, corre Run Vale, perfecto Llegamos Con 90 Vale, nice Tenemos otro tío ahí Tenemos más gente a la derecha Vamos a ir a por la gente de la derecha Porque creo que son dos Y este tío está solo ¿Sabes? Sí Vamos a ir a por esta gente Que se están disparando A ver si podemos matar a los dos Aquí podemos conseguir más kills Incluso Vale Uno muerto Y Vale Y el otro tío está aquí Vaya Vaya madre Madre mía Madre mía Deja de deletar Me voy Vale Este tío No lo joder Nos está tocado, tío Que Tiene Que cae Tío Hostia puta Que gentuza Tío ¿Fuera? Madre mía Loco Qué susto No tengo material Debería pillar A ver No hay más Por favor Vale Madre mía Tío Qué susto me he llevado El pavo ese Tío Os lo prometo A ver Quiero los materiales Del otro tío ¿Dónde están? Aquí tenemos La pesada esta Que me la voy a llevar Obviamente Y Quiero material No, si Espérate que viene otro No tengo material Me tengo que ir No ¡Suscríbete! Vale, joder, que tensión, tío Sin material, buf, lo sufro, eh Sin material Que si no tengo material es como... ¡Aaah! Quiero... Quiero construir, tío Pero no puedo, ¿sabes? Vale, 9 kills Quedan 14 personas Puede estar guay la partida Puede estar bastante... Bastante guapa Madre mía, tú voy a salto Voy a salto, que me tío Vale, tenemos dos escudos grandes El cual uno, pues me lo voy a... Incluso... A lo mejor no Voy a intentar... Voy a intentar Tomar una Z Luego la vida, pues yo que sé ¿Tenemos fogata? No, no parece No, no lo tenemos A veces se bugue a las trampas Y nos deja cambiarlas Por eso he mirado el menú A ver si teníamos algo Tenemos Z Z Z Y... Ahí tenemos otra Z Vale, y tenemos que pillar material también, ¿eh? Porque con este material no hacemos nada Con este material no hacemos absolutamente nada Bueno, nos hemos quedado con 80 de escudo Matando un par de zombies Ya lo conseguimos Ya lo que nos queda Así que... No pasa nada Vale, vamos a intentar ganarla, ¿eh? Si la ganamos sería una partida con bastante skills seguramente Porque ya hemos 9 Y nos quedan bastante gente todavía Vamos a tomarnos un poco... Unas pocas manzanas por aquí Pim, pim Otra 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 Madre mía, está lleno de manzanas, tú Ya está, ¿no? Sí, ya está Vale Eh... Sí, bueno, ya está Casi, ¿sabes? Nos queda una para irnos llenando entero Madre mía, tú A tope de vitaminas A ver Necesitamos... Necesitamos... Material 100% O sea, ahora mismo vida tenemos de sobra Vida tenemos de sobra Nos queda material Con 400 de material me va bien Vale 400 de material me va bien Ya está, ya tenemos 400 Vale No está la gente, tío Queda mucha gente Y no se mata nadie, ¿eh? ¿Os habéis fijado? No sé muy bien El motivo Pero No sé por qué están escondidos todos O qué pasa Pero vamos Mira, nos quedan 14 desde hace rato Y no se mata nadie A ver, el trículo es pequeño A ver Vale, ahí vemos a uno Por los movimientos que hacen No parece malo Vale Joder, justamente Baja la montaña, tío Vale No parece malo este, tío Y se pira Hay otro ahí Buah, por la espalda La han disparado Muerto Vale, el otro tío Lo tenemos ahí Lo veis, ¿no? Necesito material Quiero material de este tío Vale No tengo tampoco A ver, a ver Ese tío Está en aval Ese tío En cuanto lo matemos Me voy a pillar Todos los más de este tío Madre mía Lo que lleva ese hombre Lo que lleva ese hombre En las manos Madre mía Qué miedo Lo he pasado Vale, perfecto Material Vale, vamos bien ahora Vamos 600 en material No bad Podríamos ir mejor Pero No está mal Vamos a matar Un par de zombies Aquí A ver, salir Salir zombies Venid Venid a por mí Eh ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Hay mucha gente En bunkers Campeándola ya Un poco XD Pero bueno Vale Ya hemos 11 kills Y quedan 7 kills Ahí tenemos Vamos a otro Peleando contra zombies A ver Tenemos que ver Mira que hay un tío Con el coche What? What the fuck? Oye Te pueden morir Vale Está muerto Esto por aquí Vamos a hacer Un poquillo de pelota Aquí los zombies Vale 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 Tenemos brecha La brecha nos va a venir De lujísimo Tío La brecha va a ser La vida Literal La brecha esa Va a ser la vida Porque vamos a pillarle Y vamos a pillar posición ¿Sabes? Y vamos a hacer otra aquí Mínimo Vale Vamos a pillar la brecha Rávidamente Corre Vale Pillamos brecha Y vamos a pillar posición Ya de ya A ver Acá hay un tío Aquí en este bunker Aquí hay otro tío A lo mejor están peleando Y todo No No nos están peleando Parece Ahí Vale Ahí hay otro Aquí se están peleando No creo Bueno Vamos Vamos Para aquí Vale El tío me quería poner La trampita Pero Vale Otro muerto Por aquí Tenemos otro tío Aquí abajo Tampoco me la quiero jugar Mucho Porque Mmm Qué tío es malo Vamos Otra bajita más Por ahí Hay otro tío volando Por ahí Quiero material Quiero material Vale Perfecto Quiero material Eh Material Bueno Ya tenemos ahora Bastante material Perfecto Nos quedan Solamente dos personas Podríamos hacernos 16 kills En la primera partida Con el mando nuevo Sería bastante tocho Incluso Sería bastante tocho El asunto Aquí tenemos a Otro más Vale Están los dos últimos Aquí creo Otro más aquí Y el último Where are you Aquí está Vamos Esa es Esa es 16 pedazo De kills Primera partida Con el mando nuevo Me equivoco Muchísimo Construyendo Y tal Tío Porque es que No me acostumo A tener las palancas Detrás Sabes La No sé La textura del mando Es diferente Seguramente Vale Cambie algo del mando O pida que me cambie Alguna cosa Porque Bueno No sé No me siento a gusto Sobre todo con las palancas Detrás No me siento del todo a gusto Con Sabéis Así que nada A lo mejor es acostumbrarse Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado la partida Gente es una partidaza De 16 kills Así que nada Espero que dejéis un ricazo Que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!